San Francisco Javier, Confesor San Francisco Javier, nacido en Navarra en 1506, fue convertido en París por San Ignacio de Loyola. Y en 1541 partió para las Indias y después llevó, era la primera vez que se lo hacía, al Japón la luz de la fe. Convirtió decenas de millares de almas, sanó inmenso número de enfermos, resucitó muertos y calmó tempestades. Su amor por los sufrimientos le hacía rehusar los consuelos del cielo y desear las fatigas. En medio de las delicias con que el Señor inundaba su alma, esclavaba. Basta, y en sus sufrimientos, Señor, dadme más. Murió en 1552 en la isla de Sancián, frente a la China en la que tanto había deseado predicar el Evangelio. Meditación sobre la vida de San Francisco Javier. El amor de Dios que San Francisco Javier había bebido en los ejercicios espirituales de San Ignacio, de tal modo abrazaba su corazón que su único deseo era trabajar en la extensión de su gloria. Amor divino, abierto está mi corazón, consumido con los ardores que abrasan el alma del gran Javier. En cuanto a vosotros, los placeres de la tierra desde ahora os dejo. Hasta aquí me he consagrado al mundo, a sus vanos honores y a sus placeres falaces. Cita de San Eukerio. Muy justo es amar sobre todas las cosas a aquel en quien puedo encontrar el cumplimiento de mis deseos. El amor al prójimo le hizo emprender largos y penosos viajes para la conversión de las almas. Este amor lo condujo a los hospitales donde, para vencerse a sí mismo y aliviar a los enfermos, llevó el heroísmo hasta succionar el pus de sus úlceras. ¿Estoy yo animado del mismo celo y del mismo amor por el prójimo? ¿Qué hago para aliviar sus necesidades temporales y espirituales? El amor a los sufrimientos le hizo desear quedar prisionero en China por el resto de sus días y padecer allí el martirio. Se privó de todos los placeres aún más inocentes y ejerció en su cuerpo muy grandes austeridades, en expiación de sus pecados y de los del prójimo. ¿Qué cobarde que soy yo, en los sufrimientos digo siempre basta? Y San Francisco Javier exclamaba, todavía más Señor, más todavía. Dios mío, no tengáis en cuenta mi repugnancia. Aumentad mis sufrimientos, pero aumentad al mismo tiempo mi paciencia y mi amor. Oración. Oh Dios, que habéis querido unir a vuestra iglesia a los pueblos de la India mediante la predicación y los milagros del bienaventurado Francisco. Concedednos en vuestra misericordia que emitemos las virtudes de aquel de quien hoy honramos los gloriosos méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.